No tengo mariposas, me la suda lo que piensas Tengo terodáctilos navegando en mi vientre Sabes quien es nadie, el que se cree alguien para decir que alguien no es nadie Yo no soy nadie, rompiéndome en los huesos pa' verte Rompiéndome pa' verte en mis versos y pa' poder volver a atorcerme Escapan energía, llevo tiempo atrapando las ideas amorfas Cuanto más amor das, más amordazas te quedas sin moralejas La ilusión duele, la desilusión mucho más Yo no tengo fe, no tengo báncoras de barcón Yo no te echo de menos, te echo demonios Dolor de clínico, amor psicótico No siento el malpito, vengo del ártico Niño del pánico, diabólico, rompo el pronóstico Algo que creáis en lo fantasmagórico Mirándome a través de los ojos de un psicodélico Ando ready pa' la apocalipsis de globo terráqueo Más subterráneo, de catacumbas de Roma Rema, la guerra sigue en la Mesopotamia Atenea Llórame hasta aclar un mar que tenga mareas Estos en caliente siempre tienen consecuencias No me aprecia, huelo su fragancia Bloqueo mi tratea cuando siento su presencia No sé si quiero amor o más amor quiero Si te fallo, lo siento, me entierro con mi cuerpo vivo Quizás solo sirvo para estar bajo del suelo solo No vale la pena quererte de este modo Me doy tanta pena que no sé cómo quitarme la loca Si me sale algo bien será de chorra Valgo menos que chatarra cuando mi mundo se inunda Al templo de mi mente se le han roto las columnas Dolencia en conciencia por culpa de mi calumnia Haciendo peripecias con mi cora en ambulancia Situaciones razas con muy mal sabor de boca Me dejo los puños mucho antes que la cabeza En amistades, en amistades muy rotas Si tienes mucha boca tus actos pierden la fuerza No dejes que se fuerza, se me va la pinza Viví como Quijote, no como un Sancho Panzan Náufrago en el mar eterno de mi enfado Mi barco no sé pilotarlo, mucho menos anclarlo Pensando en si estoy muerto y si vivo es un sueño Mirando a mi espejo no vi mi reflejo borrado Como en los malos de mis recuerdos más lejanos Cuando era nano dentro del colegio Tapando moratones que en casa nunca lo vieron Callando cosas pa' no dañar a quien quiero Ay, pa' no dañar a quien quiero Callando cosas pa' no dañar a quien quiero Ay, en casa nunca lo vieron Tapando moratones por ti Me tiro de cabeza al lago sin agua La vida a un videojuego yo la pongo en pausa Mientras taza conmigo la muerte es el último baile Sé que está esperando a que mi cora se me pare Y el árbol de la vida tiene las raíces rotas Y el tuyo veneno cicuta Le callo la boca que no discuta No quiero ninguna Prefiero mi vida sin ti que una Sintiéndome basura Atenea, Atenea Cuando buscas la paz y no la encuentras Atenea, Atenea Por ti, por ti, por ti Me tiro de cabeza al lago sin agua La vida a un videojuego yo la pongo en pausa Mientras taza conmigo la muerte es el último baile Sé que está esperando a que mi cora se me pare Y el árbol de la vida tiene las raíces rotas Y otro yo veneno cicuta Le callo la boca que no discuta No quiero ninguna Prefiero mi vida sin ti que una Sintiéndome basura Atenea, Atenea Cuando buscas la paz y no la encuentras Atenea, Atenea Por ti, por ti, por ti Bye, 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 bye Classroom y temenaria Con el chef a los controles Bye, 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 bye Paramos, channels, pares, chupos Ah, todas lenguas Adelante, a las tomas Adelante, a las tomas Adelante, a las tomas